Vibe Project, un lugar con estilo. Loverfish Restaurant Lounge, restaurante fusión de mariscos. Hotel Descanso, Hotel Comfort, contamos con 11 habitaciones. Salud para eventos Los Azulejos, con capacidad de 50 hasta 2.000 personas. Gran apertura, del 1 al 4 de noviembre, tendremos música en vivo. Vibe Project, un lugar con estilo. Salud para eventos Los Azulejos.